Tengo un hijo adicto, gracias a Dios, y hoy lo puedo ver así, gracias a Dios, porque les voy a platicar mis procesos. Cuando no estás capacitado para aceptar la voluntad de Dios, porque a fuerzas quiero que salgan las cosas como mi ego quiere que salgan. Dice por ahí mi literatura que pedí cosanos y me salieron enfermos. Hice una carta a Santa Claus y no me llegó nada. Ahí todo dice en la literatura, cabrón, ¿no? Y jamás vas a imaginarte tener un hijo adicto, jamás vas a imaginarte tener un hijo tirano. Y yo, compañeros, pues yo me embaracé de mi hijo llegando a AA. Entonces yo llegando a AA empezó mi verdadera enfermedad. Ahí empieza, cuando llegas al grupo, güey. Ah, cuando andas afuera andas bien inconscienta, no sabes ni qué perro de su pinche madre. Imagínate, yo me pesaba la responsabilidad, siempre me desquité con mis hijos, siempre. Yo no soy buena madre, a la verga, una mamada. Me pesa la puta responsabilidad, güey. Me pone de malas. Ya yo, yo quiero tener hijos para que un culero se quede conmigo. Así. Le voy a dar un hijo para ver si cambia. No, güey. Va a ser tu segundo hijo, porque van a ser dos niños. Vas a tener que cuidar a los dos. Uno se va a enojar cuando le des chiche al otro. Te va a decir, ya pásalo al pinche... al este que tenía yo, ¿cómo se llama? Al Moisés. Porque así se ponía, güey. Yo agarro un cabrón de un grupo, porque así es. No porque sea malo. Agarras lo que tienes a la mano. No. Porque eres puro impulso, güey. Entonces, ¿qué van a hacer de dos alacranes? ¿Alacrancitos? Ni modo que de dos alacranes nazcan rositas, güey. De dos alacranes, alacrancitos, cabrón. Igual que tú. ¿Cómo fuiste con tu mamá? Porque a veces te quejas de tus hijos porque se te olvida cómo fuiste tú con tu mamá. Ya, chinga. Si ella nada más está esperando que se muera porque te deja el cantón de arriba. Sí vinieron, madrina. Sí vinieron. La neta, a mí siempre me estorbó mi mamá, compañeros. Porque si hay algo que yo padezco se llama indolencia, intriga, ignorancia. Entonces, imagínate. Hacerme la pobrecita esa toda madre. Ahí te va. Yo me acuerdo, compañeros. Yo lo llevaba a la guardería. Estaba yo trabajando en el seguro social. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos. A los tres meses me embarazo. Al año me... Casi al año me alivio de él. Y ahí voy, entro al IMSS. Y ahí voy con la pañalera. Y ahí voy con mi bolsa. Y checar estímulos de puntualidad. Todo eso en el IMSS, cabrón. Y ahí andas en chinga. Y vas en el camión. Y vas que te lleva tu... ¿Y quién sabe de eso, güey? ¿Y crees que tu hijo lo va a valorar? No valora nada. Está todo muerto. No mames. Entonces, compañeros. Pero yo no sabía nada, cabrón. Allí iba. Yo me acuerdo que como a los siete meses o más... Le compré un nene consentido. Yo, este... Algún tiempo, una vez me vestí de payasita para jugar con él. O sea, no todo fue malo. Porque a veces piensas que tienes un hijo adicto por tu culpa. Sácate a la verga. Ya quítate el lugar de Dios. Por eso te sientes culpable. Porque nunca te has querido del lugar de Dios. Y que nace de Dios, se la lleva a la verga. ¿Hasta dónde estuve mal? ¿Por qué me salió adicto? Porque es la voluntad de Dios. Pues no que crees en Dios y que lo alabas. ¿Qué horas? ¿Qué horas? No traes tres rosarios, si supongo. No es cierto. Nada es cierto. Nada es cierto. Imagínate, cabrón. Me alivio de ese niño. Ese niño me pesaba en mi parte. Lo que los otros dos no. Ese niño me pesaba en mi parte ya como a los ocho meses. Yo hasta pensé que venía de esos niños que luego vienen malitos con su cabeza grande. De lo que me pesó. Porque los otros dos no, cabrón. Yo tengo tres hijos. Uno me quitaron. Por mi manera de beber y de rogarme. Y jamás tuve el carácter para pelearlo. Esa es mi verdad. Un día me dijo un padrino en el grupo. Deja que Dios acomode todo. No metas tus sucias manos en las cosas de Dios. Porque me dijo otra pendeja. ¿Y por qué no lo haces? Porque ya ves que hay un chingo de consejeras en los grupos. Aunque viven de la verga. Te vuelves consejera. Matrimonial ni viejo tienes. Entonces, compañeros. Yo estaba ahí, cabrón. Y yo andaba dando consejos y la chingada. Y yo vivía de la verga, güey. Entonces, compañeros. Mi hermana. Una vez una cabrona. No se podía dejar de drogar. Y que me terapea. Qué cómodo. Ya no fuiste por tu hijo. Y le iba a decir. No, mana. Yo lo hubiera dañado más conmigo. Yo estoy bien loca. Te voy a platicar de mis tres hijos. La mayor vivió mi alcoholismo. Y no es drogadicta. ¿Qué volé? ¿Qué volé? Me anexaba ella. ¿Qué volé? Y el segundo que ya lo tuve dentro del doble A. Si nunca has estado dentro del programa, ¿por qué no te has desprogramado? ¿Piensas que venir al grupo es para volverte santa? Después de niña reprimida, cabrón. Desde niña te reprimieron, güey. Y ahora no aceptas tener relaciones con un cabrón en tu casa, con tu marido, con tu esposo. Pura mamada, te ponen el lazo. Sales de blanco para que la sociedad vea que saliste de blanco. Pero jamás ha sido feliz. ¡Jamás! Jodis, imagínate toda la pinche locura que traigo, güey. Yo quiero que los demás vean que voy a salir de blanco. Que mis hijos van a ser de un solo papá. Porque eso yo tenía en la pinche mente de niña, güey. Yo voy a tener a mis hijos nada más de un papá. No como mi mamá, que somos de varias personas. Yo no conocí a mi papá. Y te vas agarrando de la enfermedad para poder chantajear a tus padres. Y qué bueno que tengo este programa. Porque los hijos son muy chantajistas. Y si te pones pendeja, te van a chantajear toda tu vida. Te van a meter culpa, pendeja. ¡Pendeja! Una vez, la mayor, compañeros. Ella se casó a los 15 años. Este, te cito, madrina, por favor. Ella se casó, este, a los 16 años. 15, iba a cumplir 16. Y una vez me dice, no, dices que por tu culpa me casé, chica. Digo, no, hija. Yo no te la compro. Tenías ganas de tener relaciones, nada más. Porque cuando esta se desperta, esta se cierra. A la verba. Y si eres muy dura. Digo, no, es la verdad. Nada más que a nadie nos gusta vivir en la verdad. A nadie. Somos retapiñados. Todos vivimos en un pinche autoengaño. Cublero. A través del ego. ¿Cómo crees? Jamás me volvió a meter culpa. Sí, les da chance tantito. Y no hay dinero que alcance para que te estén sacando dinero, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Que no he perdido dentro de doble. Hay más con el hijo adicto, cabrón. Cuando le descubres que anda mal. Cuando te pones como loca que te mandan llamar a la escuela. Y te dicen, tu hijo se anda drogando. Puro drama del ego, güey. Llegué bien loca. Llegué bien loca. Les digo, compañeros, mi hijo se anda drogando. Y me dice un padrino, dale, gracias a Dios. Es con la mota, ve a Dios. Tú ni con cinco experiencias has visto a Dios, culera. Digo, ¿por qué eres tan culero? ¿Por qué me dices eso? Dice, porque el pedo no es tu hijo. El pedo es tu sobrecarga de miedo, diosita. Digo, no, es mi hijo. No, ya no defiendas tu puta enfermedad. Tu pedo no es tu hijo. Tu pedo es que eres adicta a la pinche preocupación. La quieres hacer de Dios. No te gusta la voluntad de Dios. Él anda bien feliz con su mota. ¿Sabes para qué le hace la mota? Para vivir con una pinche loca como tú. ¿Quién quiere vivir con una pinche virja? Neurótica, exigente, quija de madre. Que si se la meten llora y que si se la sacan llora. ¿Quién? Que siempre está chingando a su madre. ¿Nada le parece? Desde la mañana se para así. No vale, verga, ya son diez para las ocho, chingados, madre. Desde la mañana, desde la mañana te paras a chingar la madre. Desde la mañana te paras de malas. Pero porque no conoces a tus adversarios, no conoces tu enfermedad. Vives en la vida ignorancia y además no preguntas porque ya eres la madrina. Ojalá nunca se te quise el papel de ahijada para que siempre preguntes, para que siempre te apadrines. Pero yo no. ¿Cómo crees con tanta pinche ignorancia del programa? ¿Con tanta pinche ignorancia de la enfermedad? ¿Dónde crees, güey, que yo iba a preguntar, hijo de su pinche madre, si yo ya me la sé, soy de tepito? ¿Qué me pueden enseñar? Yo le doy todo a mis hijos. ¿Qué le das a tus hijos? Los velos parecen ñoños, de todos se ríen. ¿Tan bien pendejos? ¿No saben ni qué pedo, hijo de su pinche madre? ¿Están así en el grupo a lo pendejo? Pues yo estaba así, cabrón. Yo no sabía ni qué pedo, hijo de su pinche madre. No más me lleve. Pues vamos, así como todos. Vente, Angélica, vamos aquí. Vamos. Vente, Angélica, vamos a chupar. Vamos. Vente, Angélica, vamos a una religión. Vamos. Vente, Angélica, vamos a las limpias. ¡Vamos! Pinches falsas creencias, güey. Eres un robot. Eres una máquina humana. La valiste ver. Eres una persona con falta de poder. Eres impotente. Eres débil. No puedes con tu locura. Pero no te apadrinas, por eso pesas 82 kilos. Sí, güey. Empiezas a engordar y a engordar y a engordar. Y no quieres decir en el grupo que tienes un hijo adicto. Que tienes un hijo gay. Que tienes una hija lesbiana. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué puede pasar? Pinche egocéntrica de cagada maldita. ¿Qué tiene? Qué bueno que sea lesbiana. Siempre va a estar contigo. Porque un cabrón no creo que retengas. Más con tu manera de ser. Siempre los corres. Siempre vienes a la defensiva. Porque estás bien resentida con tu papá, Angélica. Sí, porque nunca se hizo cargo de mí. Si no se hizo cargo de él, ¿tú crees que se iba a hacer cargo de ti? Pendeja. Pinche niño peludo y berijón. Miedoso, temeroso. Como cuando hay. ¿Dónde crees, hijo de su pinche madre que se va a hacer responsable, güey? Jamás, cabrón. Entonces, compañero, yo vengo sin papá. Y me dice mi ya espiritual y sin mamá. Le digo, no, padrino, mi mamá se llamaba Amelia. Dice, no. Tu mamá no pudo hacer el papel de madre. Estaba muy enferma. Pobre mujer. También era una máquina humana. No era alcohólica ni drogadicta. Pero era neurótica. Y todas las neurosis vienen del dolor original. Así ponen la escritura, sin papá y sin mamá. Para que ya no dramatices. Mi mamá. Ya caes en la verga. ¿En cada escritura quieres ser la más chillona? ¿Quieres ser la más llamadora de atención? Se vale cinco, seis, siete años. Pero tú ya tienes 27 años. Ya no mames, en doble A. Ya eres veterana. No mames, ¿qué le vas a dar a la nueva? ¿Le vas a decir que sigues sufriendo por un moco de guajolote que hace poco terminaste con él? ¿Y ni siquiera terminaste con él? Solito se alejó. Se alejan porque ya somos insatisfechos. ¿Qué te dijo? ¿Por eso tiene que haber eso? Ay, que no me sea infiel. Ay, chinga, sí, él es infiel con él mismo. Piensa una cosa, dice otra y hace otra. ¿Cuál puta fidelidad? ¿Cuál? Y más bien el pinche proceso. Por ti se echó a perder mi hijo. Por haber ido con aquel... No, mami, qué bueno que se fue. Si así le dejaron pinche enfermedad, imagínate si sigue con ustedes. Al rato es un asesino, no nada más drogadicto. Ver dos bestias heridas. Que se están peleando en la mañana y en la noche que lo están... Y no sabe si le está pegando o se la está metiendo. Y te enferman, güey. Pero tiene que haber en la sociedad que sabemos que son matrimonios. Joder, su pinche madre, pinches matrimonios a huevo. Tiene dos años que no te mete la verga. ¿A qué horas es tu marido? ¿A qué horas, cabrón? Y más cuando descubres que andaba con un gay. ¡A mis hijos! Una muchacha llegó hasta el psiquiátrico, padrino. Al psiquiátrico llegó, no aguantó la verga. Entonces imagínate. Déjalo. Mira, los dos están dañando a este hijo. Mira, ya es depresivo el chamaco. Ya te mandaron llamar a la escuela. Va a tener pedos ese niño. Ya desde ahorita, desde primero, tercero de primaria. Ya te mandan llamar a la escuela. Mira, ese niño desde la escuela ya está llamando la atención. Quiere que vayas a la escuela y que le digas ya, hijo, aunque tengas nueve años y me la muerdas. Pero ya, mi bebecito. Que le digas así en sus huevitos, señor patiño. Señor patiño, estos huevitos no son de niño. Así quiere, hijito. Y luego se enamora de ti. Sí, pero de eso nadie habla en los grupos. Ya cambiaron. ¿Quién sabe de qué, güey? Pero ya cambiaron, hijo. Yo una vez soñé a mi hijo. Lo dije en la tribuna para no hacerlo, güey. Y yo una pinche compañera se salió bien mal del grupo. Le digo, ¿qué tienes? ¿Por qué te saliste? Dicen, no, tú ya estás muy mal de la cabeza. Le digo, tú no. Tiene 42 años tu hijo. Y ninguna nuera tembona, perra. Por eso te llegó mi terapia, perra. Por eso, culera. Porque usted no quiere hablar con su verdad. Usted está bien tapiñada. Su pinche ego no se lo permite. Tienes un hijo para poderlo controlar. Por eso das y manipulas. Y cuando el hijo te empieza a robar. Una vez me puso y me sacaron 18 mil pesos. Ese hijo, ¿eh? Me puso, me puso. O sea, con una muchacha me dijo, me mintieron que esa muchacha era la hija de la señora de la mercancía que invertí en un puesto ahí en Florida y Calidad. Y ya llegó la muchacha. Me llevó nada más así una libreta y le di los 18 mil pesos. Dije, no, mami. Y que me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando robaste a tu hermano? Yo no. ¡No! ¿Ya viste que nada es tuyo? ¿Ya viste que nada es tuyo? ¿Sabes por qué sufres? Por tus posesiones, perra. Por tus posesiones. Estás poseída, maldita. Aunque traigas tres rosarios y hagas oración, chingas a tu madre. Porque no te has podido destetar de tu hijo. ¿Cómo dependes emocionalmente de él? Si él está mal, ¿tú te pones mal? ¿Te aparece tu marido, el puto ese? ¿Y luego ya no quieres salir con ningún culero? Porque ¿qué ejemplo les vas a dar a tus hijos? Salte y vete a cotorrear. ¡Ay, no, no los abandones! Mejor que no estés con ellos, nos vas a enfermar. No, 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 no se queden con sus hijos, no. Ya no aguantamos a tanto pinche asesino y todo. Déjenlos, van a crecer. Diosito los va a ayudar, meas que tú. No, que no tienes vida propia porque cuidas un hijo de 40 años. Es que es adicto. Sácalo de tu casa a que vaya a ser tu propio apostolado. La Virgen aceptó que tenían que esconder a su hijo. La Virgen aceptó que tenía que llevar latigazos su hijo. Y que tenía que llevar una cruz. Y aguantó la verga. Poco se fue. Fue y le digo, ¿qué trata? No dejo ser hombre a mi hijo porque lo veo muy pendejo. Así vi a mi padrastro, güey. ¿Cómo vistes al primer hombre que haya en tu vida, padrastro, papá? Tío, que la haya hecho de papá. ¿Cómo lo viste? Débil. Pendejo. Que no podía con la vida. ¿Cuánto daba de gasto? 30 pesos. ¿Quién era la que traía más, abortaba más en la casa, en el cuarto? Mi mamá. ¿A quién ves fuerte? A mi mamá. ¿A quién ves pendejo? A los hombres. Raíz, desarrollo y consecuencia. Raíz. Tu pedo no es de ahorita. Tu pedo es de allá atrás. ¿A quién veías mal? ¿A quién veías más débil? ¿Más cobarde? A ese señor. ¿Y a quién veías más pinche arre? Que traía dinero siempre, vendiendo patitas de cabrito, vendiendo colchas de articela, que te enseñó a vender. ¿Quién te enseñó a vender? Porque serle buena para ver lo malo de tu mamá, pinche tirana. ¿Quién te enseñó a vender? Mi mamá. ¿Cuántos años tenías cuando te enseñó a vender? Ocho años. Me llevó a las vecindades a gritar, cochas matrimoniales desde a 35 pesos. ¿Cómo veías a tu mamá? Que también iba por patitas de cabrito y que las pelaba y las vendía. ¿Qué más veías de tu mamá? Un abrigo café. Unas pestañas postizas. Y llegaba en la mañana. No se quedaba nadie. Llegaba con dinero. Entonces, bien chingona para verle sus cosas negativas. Lo que te conviene para poderla controlar y chantajear hija de tu bebé. ¡Para! ¿Cómo te encanta eres adicta al autolástimo? Te encanta ser lastimera. Mira cómo me tiene mi hijo. Es un hijo de su madre que no entiende. Pues si tú no entiendes que él no entiende. Tú no entiendes que él no entiende. No va a entender. Si tú no has entendido. Menos él. ¡Suéltalo! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Maldita desgraciada! O te pongo una pinche pistola para que aflojes. ¡Suéltalo! ¿Por qué te cae en la verga la nuera? ¿Por qué me lo quito? Sí, en serio. Porque yo la veo muy pendeja para él. ¿Por qué no lo va a tratar como yo lo trato? Pues porque siempre lo viste, chiquito, orejón y pendejo. ¿Ve qué putiza le diste? Cuando nuestros protectores huyen o mueren, nos quedamos solos, tristes y atemorizados. ¿Qué putiza le diste a tu hijo y lo disfrazaste de amor? ¡Pinche perversa! ¡Pinche perversa! ¡Marillita! Yo te pongo para un depósito para tu departamento con tu mujer. Pero me dejas una, una... De la llave. Me dejas una copia de la llave. Para de repente irlo a saber. De repente... Ahí vas a meterte en lo que no te importa, perra. Deja a los que cojan a gusto, hija de tu pinche madre. ¿Ya menos te quieres acostar en medio de los dos? No mames, culera. Ahí vas a abrir la casa de él. Ve qué mamadas, madrinas. Ahí fui a recoger la sábana de la basura. Alcé la sábana, la lavé, hice sopa, hice pisteces en chilito verde con papas. Llega ella, abre, me ve y le hace... ¡Uf! Bien genuina. Qué bueno que ojalá y toda la gente fuera genuina. Estamos bien tapiñados. Doble cara. Doble cara, hipócrita. Hipócrita. Y que me dice así. Mira, hija, te hice sopita. Mira, ya lavé la sábana que habías tirado. Y que me dice bien linda, ¿eh? Bien linda. Porque, oye, así qué bueno que hayas en gente así. ¿Y quién le dijo que se viniera a meternos? Que no le importa. ¡No! 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 ¿Cómo ves, este hija de su madre malagradecida? No, no es malagradecida. Estaba peleando su espacio. ¿Qué vas de metiche tú? ¿Quién eres tú para componer a la gente? ¿Pinche muerta fresca? ¿Quién eres tú? Si tú ni le lavas a tu viejo. ¿Le dejas que él lave su ropa en el baño? ¿Tú no le lavas? Cara que te pones a hacer que hacer. Vale, verga, chingada madre. Está de su puta madre. Chinguen a su madre. ¡No me pistes! ¡Acabo de trapear! Pues no que eres bien chambiadora. No que eres bien trabajadora, pinche neurótica. Nunca te ha gustado la responsabilidad. No te gusta. Por Dios, cada que ves una pinche responsabilidad te pones de mala. Te pones de malas. Te da miedo la pinche responsabilidad. Te da miedo soltar a la gente. Pinche dependientota, hija de tu madre. ¿A qué vas a su casa? Te dijo bien la nuera. No te dijo nada malo. No cooperes. Porque cuando cooperas, das para controlar. ¡Ey! ¡Chingas a tu madre! ¡No cooperes! ¡Diles que no tienes! ¡Diles! ¿Verdad que no? ¡No! ¡Te encanta que coman de tu mano! ¡Yo! 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 ¡Déjame ir a pedir prestado! ¡Yo, yo pongo en tu nombre! ¡Y ahí te viene el rédito, güey! ¡Vale, verga! ¡Mañana es el rédito! ¡Hijo el rédito! ¡Majefa, no tengo! ¡No mames! ¡Agarra la boda! ¡Juleo! ¿Y ahora dónde voy yo? ¿Nunca te va a pagar? ¿Por qué vas de metiche? Si él ni siquiera te venía a pedir la ayuda. ¡Tú ibas de metiche! ¡Tú ibas de metiche! ¡No pinche perversa de cagada! ¡Ya viste! ¡Y te hace toma! ¡No! ¡Ay, soltelada! ¡Ay, soltelada! ¡No! ¡Es una máquina humana! ¡Saturada de egoísmo! ¡Saturada de egoísmo! ¡Eso es! ¡Una máquina humana! ¡Saturada de egoísmo! ¡Tú entonces tienes que darte cuenta! ¿Con quién estás? ¿Con un animal excitado? ¿Con un alacrán? ¿Por qué es hijo de un alacrancita? ¿A ti te encantó sacarle dinero a los hombres? ¿Los manipulabas y los controlabas? ¡Ya se te olvidó! Te digo que ya te volviste buena. Vale, verga. ¿Con qué te volviste buena? ¡Ya se te olvidó! Cuando trabajabas allá en los tuburios y los verbiabas y sacabas una luz. ¿Ya viste que tu igualito se parece a ti? ¡Ya te se parece a ti! ¡Y no lo soportas! Por eso sufres, por eso te pones de la verga, por eso entras en depresión, porque se te olvidan lo que tú hiciste. Cuando tu mamá te anexaba, ¿cómo la odiaste? ¿Así te odia a tu hijo cuando lo anexas? ¿Así te odia? ¿Sí? Te dice te odio. A ver, dale tribuna, pues no que tienes 20 aijados en el grupo. Dale tribuna a ese hijo al que te odia. ¿Estás preparada? Pues si aquí en cuarto y quinto escuchas un chingo de mamadas, ¿por qué te pones tan mal? ¿Qué te decía desde la azotea? La odio. Y le decía yo, pero cúrate bien, pinche mediocre. Hasta para curarte eres mediocre, empezándote a chingar a tu madre. Ponte bien, a ver si sacando toda tu locura. Te alivianas, güey. ¿Qué crees? Que yo también odié a mi mamá. Son herencias generacionales, no te preocupes. Hay que aprender a vivir con ellas para que no te tomes tan en serio. Me dicen, ya te volviste concha, no vivo en la verdad. Tengo una máquina humana, ni modo que lo pueda cambiar. Si la vida no lo ha cambiado, menos yo. Por pareja tengo un alcohólico. Hasta el día de hoy es miserable. Lo anexé. Tres veces. Lleva 17 años en AA. Y nos enojamos hace poco, y no mucho, porque yo gracias a Dios ya no me engancho, cabrón. Nada más porque no me... Dos veces le encargué un frasquito de descafé y eso porque no podía, porque yo ya sé que él no compra nada. ¡No! ¡Pinche codo egoísta miserable! ¡Pinche come cuando hay mantenido y atendido! Viejo, por ahí tráeme un frasquito de descafé. Ya ves que me das poquito de gasto. Nunca te pido nada, pero ahorita he andado muy ocupada, ya he andado compartiendo y todo. Que me trae un sobre de 20 baros. Dos veces. Imagínate, eso me lo hace antes leer muy desmadre. Que agarro el sobre de descafé y le digo, ¡Ay, viejito mío! ¡Qué duro para ti que no puedas dar más! Siempre has dado miseria. Tómate tu café. No te voy a poder cambiar, ¿ves? Estás muy vacío, muy hueco. A tus 17 años de edad vales pa' pura verde. No mames, no puedes dar nada, cabrón. Ni a ti mismo. Eres miserable hasta contigo, cabrón. Yo lo veo y digo, ¡Ay, no mames! Tu maruchan para no gastar. No mames, tanto plástico que estás comiendo, cabrón. Por eso no le pudiste dar nada a mi hijo. ¿De dónde? Pero yo quería a huevo cambiarte y que fueras un buen padre de pérdida que vinieras a verlo. No estás capacitado. Y eso no lo entiendas tú. Yo lo tengo que entender. La autoridad más poderosa sería tu propio entendimiento. Esa sería la autoridad más poderosa. Tu propio entendimiento de tu enfermedad, de lo que es la enfermedad. Porque cuando tú conoces tu enfermedad, puedes comprenderla del otro. Pero si no te conoces, ¿pero cómo le dices al güey ese con el que vives? Te conozco, hijo de tato, puta madre. Te conozco. ¿Axinga, en dónde me conociste? Si en cuanto nos juntamos, nos juntamos por impulso. Cuando esta se despierta, esta se cierra. Lo metí a mi casa, lo acosté en mi cama. Nunca compró una cama. Desde el principio me enseñó la casta ¿por qué estoy diciendo algo que no? ¿Ya sabías? ¿Ya sabías de esto? ¿Por qué piensas que no sabías? ¿Ya sabías? Sí, tú ya lo sabías. Pero siempre viviste en un autoendaño pensando que un día iba a cambiar. Y entonces empiezas a vivir la vida del otro. Ya sea de la pareja, ya sea del hijo. Empiezas a vivir su drogadicción de tu hijo. Parece que andas drogada. Hay tanta dependencia absoluta que luego también vives su drogadicción de él. Amaneces con la boca seca como si hubieras chupado. Estás viviendo su drogadicción de él. Es tanta la codependencia. ¡No mames! ¡No mames! Que te sientes así como si anduvieras cruda, cabrón. Pinches resaca de emociones. ¿Pero qué te dicen en el grupo? ¿Cómo andas? Miren, solo los pendejos sufren. Andas que te quedas frustrada. Porque hubieras querido otros hijos. Hubieras querido otro hijo. Porque siempre quisiste verte en él. Lo que yo no pude hacer, que él lo sea. Y cuando él te dice ¡Ya no quiero estudiar! ¡Aaah! Y cuando lo mandas a Tepito a trabajar y te dice la familia que no sabe de esto, ¡Ay, no lo mandes a Tepito! Se te va a echar más a perder. No, hermana. Él ya viene perdido. Mejor que fondee bien en Tepito. En Tepito se fondea bien. O despiertas o te llevas bien. ¿Para qué le estás ahí sobando la enfermedad? No te salgas a drogar. ¿A qué? ¿A qué droga? ¿Quién va a tomar? ¡Pinche vieja miedosa! ¡Comodina! Pues ahí lo tienes. ¡Aviéntelo, aviéntelo! ¡Para que se dé esos putazos y haga esto! Pero no lo dejas. Por eso cuando yo me muera, se va a ir a orinar a la tumba mía. Porque ni muerta me va a perdonar. Porque nunca lo dejé que se atreviera, güey. Por eso me dijo mi guía espiritual, sácalo de tu casa. Déjalo que fondee. Ya no lo estés chingando. Con tus rezos y tus lágrimas no va a cambiar. Él te odia. ¿Quién te dijo que con las lágrimas cambiaban? ¿Cuántas veces tu mamá te lloró y te suplicó que te dejaras de drogar? ¿Y cuando lo hiciste, hija de tu puta madre, no gozabas con sus lágrimas? ¿No gozabas con su dolor? ¿A través del pinche resentimiento que le tenías a tu madre? ¿No gozabas, cabrona? ¿Entonces de qué? Hija de tu pinche madre. Él piensa igual que tú. Pues es adicto. ¿Ya se te olvidó cómo pensabas tú? Él piensa igual, pendeja. Él está resentido así como tú. No por lo que tú hayas sido. Porque es parte de su hermedad. Porque el ego distorsionó todo. Ahorita estábamos leyendo bien el cuarto paso. Bien como es. Graves trastornos emocionales y mentales. Todo lo distorsiono. ¿Tú crees que voy a querer cambiar a una máquina humana que ya está todo distorsionado? No mames. Te vas a acabar. Toda tu energía se la vas a dejar. Y al rato le vas a meter culpa. Por tu culpa ya estoy enferma. Si yo no quería que se enfermara, yo quería que se muriera, perra. Si desde niña yo generaba la muerte de mi mamá. Perdónenme, yo estoy bien enferma. Estoy muy loca. Yo sé que hay gente bien linda. Yo no, hijo de... Yo desde niña generaba la muerte de mi mamá. Yo hasta decía, ojalá y ahorita se caiga en una arena movediza y ya no venga la hija de toda su ego. Nunca me gustó el gobierno. Yo no tuve mucho tiempo, compañeros. Yo a los 16, 17 años llegaba a un baile y me ponía bien tomada. Y ya ni disfrutaba, cabrón. Ya ni iba a ningún lado, compañeros. Yo nada más buscaba el pomo. Así es mi hijo. Anda buscando un pretexto para drogarse. Por eso no te sientas culpable. Es que si no lo hubiera regañado no se sale. Es que si ese día yo lo hubiera acompañado no lo matan. ¡Ya le tocaba! Dios tiene el día que naces a lo que veniste a cumplir y el día que te vas y de la manera que te vas ya está todo escrito. No que en el pinche proceso de duelo por mi culpa. Y si no te habías divorciado, cuando hay un proceso de duelo hay un divorcio. porque los dos nos culpamos. Jugamos a las gomitas. Yo lo gomito, él me gomita. Yo lo gomito, él me gomita. Y ya ves, y si lo hubieras acompañado por la no aceptación de que naces y un día muerense. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, hijo! ¡Ya! ¿Por qué quieres cambiar la vida? ¡Perra! ¿Para qué quieres cambiar la vida? ¿Quién eres tú, pinche diosita de tu propio universo? ¿Quién? No vas a cambiar nada. Ya todo está escrito. Padrino, entonces nos echó a perder porque estuve con un hombre que casi no lo quería. ¡No! Él ya venía predestinado a ser alcohólico. Él ya venía predestinado a ser drogadicto. Tú ya venías predestinada a ser alcohólica drogadicta. Ya. Ya venías predestinada a ser alcohólica drogadicta. Ya. Acéptalo. ¿Verdad que no lo aceptas? ¿Pero qué dices que ya aceptaste? ¿Que ya ves que hasta tienes contacto consciente con Dios? ¿Que tienes teléfono rojo con Dios? ¡Pinche soberbia de cagada! Alabaré, alabaré... ¡Alabaré, tu madre! ¡Andas que te lleva a la verga! ¡Andas que te lleva a la verga! Porque las cosas no han salido como tú quieres. Porque tú pusiste las luces, el ballet y el escenario. Tengo un hijo con un doble A que está en recuperación y la vamos a hacer. No es cierto. No es cierto. Yo no sabía el grado de enfermedad que padecemos todos. No sabía que estaba metiendo también a una máquina humana a mi casa. No sabía nada. Me aferré tanto. Imagínate, celar un cabrón que ni una Coca-Cola me invitó. ¿No estoy loca? ¿Celarlo que ni siquiera me conquistó a mí? ¿No estoy loca? ¿Irlo a espiar al grupo? Cuando nada más cada tres meses me daba carne porque me dejaba de hablar en la misma casa. Con pedos habla, pinche tartamudo. ¿No estoy mal? ¿Cómo celas a un cabrón? Que ni siquiera te ha conquistado a ti. ¿No estás loca? ¿Cómo lo celas? ¿Cómo lo vas a espiar al grupo? ¿Cómo vas a que te echen la baraja para que te diga con quién anda pinche bruja fracasada aquí cada tuya? ¿Eres adicta a la brujería, perra? ¿Se te ve? ¿Eres bruja, maldita? ¿Por eso estás que te lleva a la verga? ¿Estás vacía? ¿Por qué todavía quieres ir estrellendo en mamadas? ¡No porque sea malo! ¡No! Dios, nada más sea de reír. Al tamaño de tu miedo vas con las brujas. Al tamaño de tu miedo vas a que te echen la baraja. Yo nada más estoy esperando que voltes a verme para que veas que nada de lo que piensas es real. No es tuyo. Algo te vino a enseñar esa persona. Es tu mejor maestro, pero no es tuyo. ¿Lo viste bien pendejo y nunca te celó? ¿Lo viste bien idiota y nunca te celó? ¿Y tú que eres la verga de Tepito? Andabas espiándolo y a que te echaran la baraja y gritando en el baño no andarás contento si no vienes a mí. Y luego te aventabas tus tiros con él agarrabas el tenedor y se daban unas frutizas pero ricas, ricas. Y tu hijo decía ¿a quién le voy hijo de su pinche? Y luego te pones mal porque ves que lo defiende más a él que a ti. Vamos a hablar de ella y chile de todo esto, lo que se vive en una casa. Cuando te dice quiero mucho a mi papá. ¿Cómo? Si ya ves que se iba el culero cuando le metes carroña a tu hija. ¿Por qué crees que está en un grupo? ¿Por no venir al grupo te curabas con tu hijo? Porque veías tan pendejos a los compañeros que nada más venías cada ocho días al grupo tan reputeados. Yo tengo que trabajar, yo no tengo tiempo chingue a su madre defendiendo tu puta enfermedad. Y te curabas, te curabas con tu hijo. Mira, ya tiene tres meses que no viene a nadar, nos gasto es un culero. Entonces al rato dice el hijo para ser hombre como mi papá. De esos hombres son culeros, pero ¿quién le metió la carroña? ¿Quién lo enfermó por no venir aquí? No vayas a ir a verlo. ¿Por qué le prohíbes si él lo quiere ir a ver? Deja que él descubra la vida con su propia vista y con su propia vida. ¿Por qué le quieres quitar cosas a tu manera? Pinche loca, desgraciada, maldita. Todo tu pinche odio se lo estás transmitiendo a tu hijo, perra. Cada perro que hay también. No vayas a ver a tu mamá, ya sea al revés, no vayas a ver a tu papá. Con pedos están creciendo con una pinche loca y no quieres que vaya a ver al papá. Déjalo que él lo descubra todo. Tú no lo enfermes. Ay, esas mamadas de que ya no te voy a dejar verlo. Deja que lo vea para Kiki. ¿En qué forma dañas al otro? El otro está toda madre. Acabo de saber de dos casos que se quedan con una hija, con una niña por tal de darle la madre a la otra. Se la voy a quitar porque ella anda mal. No mames, si no puedes con tu vida. ¿Qué quitas, hijo de tu pinche? ¿Qué quitas, pendeja? Nosotros hacemos nuestra carroña. Ahí está. Tu hijo, tu espejo. Tu hijo, tu espejo. Mira lo que hiciste de tu hijo, lo llenaste de pinche odio. Te escuchaba y luego te curabas con él. ¿Y ya viste? No vino a darnos gasto. Vente al grupo todo el día. ¿Quién te dice que estés en tu casa? ¿Quién era? Vente para acá. Tú eres, no puedes andar libre. Pues eres una bestia que anda viendo dónde. ¿Chingar? ¿A qué estás ahí en tu casa? ¿Voy a ver la tele? Pues si la tele no la ves tú, la tele te tiene a ti. Voy a ver el celular, el celular te tiene a ti. ¿Ya te esclavizó tu puto celular? Ahí estás todo el puto día con esa... ¿Cómo te vas haciendo adicta al celular, güey? ¿Cómo te vas haciendo adicta al mandar mensajes? Yo no tengo tiempo, güey. A veces lo traigo apagado de todo el día porque se me olvida prenderlo. Tres celulares mandé a la verga porque yo me di cuenta cómo me empezó a esclavizar el celular. Y más, si andas apasionada, por eso tu hijo te dice del vestido así, mamá, ¡Pérame chingar, te estoy viendo dónde vas! Te dedicaste a cuidar una verga y te olvidaste de cuidar un hijo. Te apasionaste con una verga y te olvidaste de cuidar un hijo. Te ponía de malas porque te llamaba la atención el niño, ¡Volteame a ver! Y al rato te va a llamar la atención así, mira, ¡Véame, pinche vieja! Ya vio que nunca me peló, siempre me ignoró. Siempre ignoré a mi hijo cuando me apasionaba, compañeros. No por eso soy culpable, cabrón, no soy responsable. El día de hoy le digo a ese estupedo, lo quise ayudar, lo anexé nueve veces, anduve trabajando con él y me dijo mi hija espiritual, ya, 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 ¿eh? Ya, ya para de mamar, ya trabajaste con él, sácalo, dónaselo a tu nuera, dile que si quieres sus papeles, te lo dono. ven, te entrego la carta a poder y lo regreses y por ese putado. Dónaselo, dónaselo, pues, ¿va qué lo quieres tú? Mira, pendeja, no duermes porque crees que anda mal y está toda madre, güey. El pedo no es tu hijo, el pedo es que casi no vienes a los grupos. ¿Quién es tu padrino, Oncio Pilato, Judas y Eva? ¿Para qué te apadrinas si tú estás a toda madre? ¿Tú estás bien? ¿Entonces por qué traes colitis nerviosa? ¿Tú estás bien? ¿Entonces por qué traes hemorroides? ¿Tú estás bien? ¿Entonces por qué traes migraña? ¿Tú estás bien? ¿Entonces por qué comes hasta tragar, hasta que quedas a seda? ¿No se llama ansiedad? ¿Comes por ansiedad o por hambre? ¿Te dedicaste a cuidar a tu hijo cuatro años? ¿Entraste en depresión? ¿Te olvidaste de vivir cuatro años? Gracias, hija. ¿Cuándo de repente te invitaron a Acapulco? ¿Los compañeros a un evento de Acapulco que hicieron en Acapulco? ¿Te lo llevaste para ver si así no se drogaba? ¿O sea, has luchado mucho? ¿Y cómo allá en Acapulco un compañero te dice madrina, te invito a un barco? Va a ir el gallito, van varios. Vamos, vamos, este, el rayito colombiano, el gallo, vamos varios. Vamos, madrina. Espérame, padrino. Déjame ir a tocarle a su cuarto, amigo. A ver si va con nosotros. Que le toco y nunca me abrió, güey. Y le digo, padrino, no me abrió. Dice, madrina, te estoy invitando a ti porque te veo bien puteada. Madrina, te ves como de ochenta años. Le agarro y le digo, no, padrino, sí lo dejo. No, madrina, desde ahorita estoy viendo la pinche dependencia absoluta que tienes con tu hijo. Una pinche dependencia emocional. ¿Cuánto llevas así? ¿Eh? ¿Cuánto llevas así? Como cuatro años. A veces no tengo ni relaciones porque pienso que cómo voy a ser feliz si mi hijo anda. Por quitarle su lugar a Dios te está llevando la verdad. Compañeros, nos fuimos en el barco ese muy bonito. Canté unas canciones. Me disturbió el padrino. Ya tenía mucho que no me disturbé a nadie. Me disturbió el padrino, madrina. No mames. Empecé así como a vivir. Dije, ay, cabrón, me estaba olvidando de vivir. No mames. Ya me veo bien vieja, güey. Y el padrino bien lindo dándome de comer a un ladito así el plato en el hotel. Me sacó a bailar, se sentó junto de mí. No mames. Que me aloco, padrino. Gracias a Dios que todavía siento. Ahorita también, ahorita les platico lo que he vivido. Gracias a Dios. Hoy vivo, la verga, ya me cansé de existir. Existes durante varios años. Te olvidas de ti, maldita. Y hablas de amor. Eso no es amor. Usted trae el amor extraviado igual a otro. Compañero, ese compañero me lo traigo aquí. Bailamos. No, no, me disturbió bien bonito. Fue cuando me di cuenta y dije, no mames, tiene cuatro años que no vivo mi vida. Que empiezo a hacer cuentas desde que dejó el puesto este güey que ya le empezó a hacer a la cocaína. Que le quité el departamento de peluqueros y vendí los muebles y me lo traje para acá. Ya son cuatro años. Me olvidé de mí. Volví a engordar. Me hice viejita, jorobada. Andaba de metiche con otras personas. Andaba hablando de los compañeros. Pinche caníbal. Y ya viste, hijas de su puta mano. Pinche víbora, maldita. Te volviste chismosa. ¿Cómo te tragas a la gente pinche caníbal? No mames. Y tu vida, perra, ya se te está yendo la vida, cabrona. Compañeros, que empiezo a darme cuenta que le digo a mi espiritual, ayúdame. Ya me cansé. No quiere. Dice, gracias a Dios que ya te rendiste. Gracias a Dios que ya te rendiste. Que empiezo a andar con un muchacho de un carro. no dobleado. Que duro año y medio con esa relación. Dondequiera que esté, que Dios lo bendiga. Me vino a dar vida. Nunca hubo exigencias que decía yo, si estoy en la casa, salgo a verte, si no es porque fui a compartir. No me mandes mensajes. yo soy una mujer muy adicta a todo, porque el día que no me mandes mensaje, yo voy a entrar en depresión. No me hables por teléfono, porque el día que no me hables, yo voy a pensar mal que estás con otra. y voy a empezar a sufrir por lo que otras gozan. Estoy tan puteada conmigo misma que yo soy mi propia enemiga. Yo soy mi propia enemiga y voy a sufrir por lo que otras gozan. Soy de pendeja. Algo verga, panche loca. Así es de que si vienes y estoy nos vamos a cotorrear. Compañeros, no hubo esclavitud, anduve con él año y medio, me dijo Angélica, ya salió aquella del reclusorio, le digo que Dios te bendiga, gracias por haberme dado vida este año y medio, gracias por todos los momentos que pasamos, gracias por estar conmigo, gracias, cuida a esa mujer porque te ha ayudado mucho, que Dios los bendiga. Tres días estuve en posición fetal en mi cama y al cuarto día dije ya estuvo, párate, no te empiojes, lo que sigue y el que sigue. ¿en dónde estaría el pecado? ¿en dónde estaría el pecado? el pecado no existe, el único pecado que pudieras tener es que no seas feliz, alguien que está inconsciente no puede pecar porque nunca ha estado consciente de lo inconsciente que está. quién crees que te maneja tu pinche inconsciente crees que dejando de irte a bailar tu hijo se va a componer te va a llevar tu hijo no es tu pedo es tu pinche amargura es todos tus putos prejuicios que quieres quedar bien con los muertos del grupo chingato que quieres quedar bien con la pinche suciedad digo sociedad y tú ¿por qué te has olvidado de ti? tu hijo no es tu pedo déjalo ¿quién te salvó? Dios entonces ¿por qué no crees que Dios va a vivir en su vida de él? ¿por qué crees que Dios no lo va a ayudar a él si a ti te ayudó? a ti te ayudó a tener primero una experiencia espiritual y luego te ayudó a tener un despertar espiritual déjalo va a pasar lo que tenga que pasar prepárate para lo peor esperando lo mejor prepárate para lo peor esperando lo mejor tú no sabes que tenga que vivir para que entienda o para que se muera pero fíjate si se muere muerto el perro se acabó la rabia dejas de sufrir tú y dejas de sufrir vas a aceptar el dolor pero el dolor es la piedra angular del crecimiento espiritual el dolor mandó el sufrimiento no confundas nada que ver el dolor con el sufrimiento sácate a la verga el sufrimiento viene del ego el dolor es del espíritu acepto el dolor y suelto me duele pero suelto ese sí es el dolor cuando suelto y cuando es el sufrimiento es cuando está la posesión yo lo voy a ayudar si no lo ayudo yo ¿quién? pues Dios pendeja si no lo cuido yo ¿quién? Dios cuídate tú que no haces nada por verte joven vete a jugar basquetbol ¿qué te gustaba en la secundaria? el basquetbol ve y cómprate un balón hijo de que te muevas perra ¿qué te gustaba el basquetbol? pues vete a jugar un 21 ¿quieres cansarte más? aviéntate un 32 de cancha a cancha para que te canses más ¿qué más quieres? vete a bañar y vete al pinche baile del madero si no hay el viernes que tengas compartimiento está sábado y domingo hay un chingo de lugares donde hay baile y te empiezas a las 4 de la tarde para que no te agarres de justificarte es que acaba anoche vete a tu madre pinche aburrida pinche vieja depresiva cuando no haces nada por ti quieres que el otro haga por ti lo que tú no quieres hacer por ti ¡qué culero! ya viste que él no era tu pedo ya ves que tu hijo no era tu pedo te agarraste de tu hijo para estar en tu estado de confort te agarraste de tu hijo para seguir sufriendo usted está enamorada de su sufrimiento usted está enamorada de su sufrimiento ya sea que se achingara a su madre hijo tirano fuiste hija tirana ¿de qué te ibas a quejar de tu hijo? si de veras que te quejaras si sintieras lo sacabas de tu casa pero si se va él ¿con qué vas a sufrir? si se va tu nuera ¿de quién vas a hablar perra? ¿cómo crees que se va tu nuera? si te sientas diferente a ella es una huevona berijona cochina ¿a quién se parece? no padrino yo no soy así ¿no? pues era porque tienes la menopausia perra por eso andas así hija de tu pinche madre si no tuvieras la menopausia no te hubieras así pero la edad de tu nuera eras peor trátala bien porque ¿quién va a ver por tu bebechón? trátala bien trátala bien trátala bien ¿quién va a ver por tu bebechón? no mames dejaste un hijo bebechón eh 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 dame chiche dame de comer cámbiame español llévame a buscar trabajo porque yo no encuentro por eso trata bien a la nuera va a ser su segunda mamá pendeja entonces cuando vives en la verdad dejas de sufrir compañeros cuando aceptas que no es tu hijo que es hijo de Dios y que vino a cumplir la voluntad de Dios soltas prendas primero tienes que quitarte la posesión de tu hijo no es tuyo es tirano tú también fuiste tirana y sigue siendo tirana porque a veces ni siquiera has despertado y sigue siendo tirana contigo misma no te regalas nada no haces nada por ti él no quiere tú si quieres pues mete al grupo déjalo que no vaya es tu pedo es como cuando quieres traer a huevo a tu hijo ándale vamos no quiere déjalo perra tú vente es que estoy haciendo todo por convencerlo no no quiere él va a seguir bebiendo vente tú para que puedas tratar tu enfermedad la tuya y no dependas de tu teporocho ya viste como eres adicta al rechazo cuando te decía oh pinche vieja mugrosa hágase para allá si me quiere si me quiere así te dice tu hijo la odio pinche vieja si me quiere ¿a dónde va que más valga? va a crecer si tú lo sacas de tu casa va a crecer anduvo farbiando y en tres ocasiones que me hablaron una sola vez una sola recaída tuve me dijeron señor no está su hijo en la delegación digo que creí señorita yo ando fuera yo me dedico a dar terapia y ahorita ando bien fuera ando lejos no podría llegar pero se va a ir al reclusorio que se vaya señorita que Dios lo bendiga le hace falta vivir un reclusorio si no no despierta hace falta que lo saquen de mi casa si no no se da un putazo no va a crecer no va a despertar ¿cómo despertaste? ¿cómo despertaste tú? a través de los putazos cuando tu mamá ya se cerró la casa y se te dejó en el baldío tres meses ahí fue cuando ya empezaste a verla de adeveras porque ya llevabas once anexos y decías que no eras alcohólica y tu mamá te dejaba fondear hasta que ya llegaban y le decían su hija anda con un ojo así que le pegaron era cuando ya iba por ti pero con los del anexo mientras no se metía en tu apostolado y eso que era ignorante tu madre era ignorante nunca estuvo en un grupo y nunca metió sus sus manos te dejaba fondear hasta que alguien venía del barrio que todo el mundo barrio me conoce y le decían angélica anda bien este manchada de sus días de regla señora y era cuando te iba a buscar pero ella te dejaba que hicieras tu apostolado y yo era ignorante por eso tuviste que estar en el baldío tuviste que andar en el 40 de pen ni en el 46 de Miguel Domínguez ahí anduviste ahí anduviste rodando porque tu mamá un día te dijo que Dios te bendiga hija si te acuerdas el día que la chantaqueaste que llegaste y le dijiste ya me voy de su casa y que te abre bien chido tu mamá la puerta que te dice claro mi hija córra nadie la detiene culera y yo quería que me detuviera y que me dice córrele mija ve a vivir tus cosas y que llego al 46 de Miguel Domínguez que pongo mi ropita ahí con la bandita porque ahí teníamos una casa ya ves que los que andamos bebiendo siempre hay una casa donde o los abandonan las mujeres y se quedan con el cantón y ahí agarramos de Teporochitos ahí andamos compañeros toda la bandita en el escuadrón de la muerte entonces mi mamá me dejó ir por Dios que hasta me abrió la puerta ya nada más me anexaba cuando ya le decían tu hija ya anda golpeada o tu hija anda así ya llegaba y me decía vámonos al anexo pero donde me vas a dejar de beber si no era más que en el anexo donde ahora si deja tu hijo por eso ya no fui compañeros ahora la que batalla con él era la nuera ahorita porque ya se va allá a Pachuca y ahorita andado bien pero no me la vendo digo a que hora se va este cabrón a drogar pero ya está que bueno que tengo nuera gracias a Dios que Dios me la bendiga y me la cuide ahora si le digo gracias que Dios te bendiga y te dé muchos años de vida si no que va a ser mi bebé chongo y su segunda mamá si su segunda mamá que va a ser no mames cabrón hay que hacer oración por la nuera hay que tratarla bien no cualquiera se hace cargo de una bestia herida no cualquiera se hace cargo y pidele a Dios que no despierte diosito que no despierte mi nuera porque el día que despierte te va a mandar a chingar que no despierte diosito así mantenga cabrón porque ella me hace un paro ya sé que está con ella cabrón como sea chuecos derechos haciendo anomalías lo que ustedes quieran pero ahí está ella cabrón porque él es solitario compañeros él no es de amigos no es de banda es un drogadicto solitario entonces el día de hoy digo ya no voy a depender de sus emociones de él y gracias a Dios lo he podido hacer compañeros gracias a Dios lo pude dejar cuatro meses en el anexo si le me dijo el padrino me lo llevo hasta Huejutla Hidalgo si padrino llévatelo porque si no yo voy a venir cada ocho días a darle su pollito rostizado porque ustedes nada más le dan frijoles y arroz llévatelo padrino cuando yo lo vea porque si no pobrecito hay voy cada domingo aunque nada más me lo enseñen por la pantalla pobrecito va a pasar hambre hija de tu madre no has entendido que estás tratando con una bestia herida llena de chamucos que él no es él que es su pinche enfermedad todos sus pinches monstruos que trae si te descuidas sus monstruos te van a comer pendeja ¿por qué crees que vengo al grupo? vengo a agarrar energía de pendeja me voy del grupo a veces dos, tres juntas ¿a qué crees que vengo al grupo? chingue a su madre yo me quedo todo el día en un grupo ¿qué tiene? ¿qué tiene? ya con lo que me da obrador y así ya chingue a su madre ¿qué? para lo que como ya como bien poquito ya tengo 60 años ya como bien poquito güey para lo que yo como y ya ves que hay hasta comedores de a 10 baros no sé si ahorita ya subieron a 15 a 11 a 11 a 11 a 11 madrid yo voy a todas y luego para ahorrar dinero pues más mejor ya los de a 11 porque ya ves que hay que ir ahí para sacar una feria y luego ya nada más acabar de hacer a comer en la casita y hay que guardar y hay que guardar para dejárselo a la nuera porque se lo merece entonces compañeros esta es mi vida y digo bendito sea Dios que ya no dependo del miedo ya va a pasar lo que tenga que pasar además mi hijo es bien pinche miedoso no creo que se atreva a andar de cábula con la banda es miedoso él mismo me lo dice yo le tengo miedo a los putazos mamá yo soy muy cobarde yo mamá no soy pendejo yo sé que tranza yo sé que cuento contigo mamá o sea no soy pendejo ¿por qué crees que no me he ido así tan gacho con la banda? yo no sé mamá yo creo que yo asalto a alguien y a mí me matan que yo mate hijo de su pinche madre dice mejor así mamá como haya sido chueca derecha ahí estuviste me llevaste a la guardería hubo cosas bonitas que mi enfermedad me diga otras porque practicamos mucho hoy compañeros tú ya somos compañeros de doble A él se pone bien y agarra y me dice ¿qué crees? mi parte enferma me dice que te lleve la verga pero mi parte espiritual me dice gracias mamá gracias por todo lo que has hecho por mí gracias Terrola gracias que me mandaste a chingar a mi madre si no nunca me hago responsable nunca me hago responsable Terrola compañeros él se fue a trabajar a Tepito desde los 16 años ahí duró 8 años vendiendo casés vendiendo este autoparto vendiendo estas cosas para el celular con su patrón de 7 años que su patrón hacía trucos de bicicleta y nada más los martes descansaban él ya se puso más mal cuando le empezó a hacer a la cocaína ahí fue cuando ya perdió todo compañeros porque cuando él estaba ahí en Florida y Caridad en el puesto yo le decía a mi espiritual padre no quiero ir a ver amigo no lo vayas a ver él está bien la que está mal eres tú padrino si lo llevo al grupo no vete tú pero padrino lo quiero llevar al grupo que no vete tú al grupo ahí no lo lleves él no quiere vente tú maldita vente porque te agarras cuando venir al grupo culera es que no quiso venir no tampoco no vete tú tú vete la que necesita fortaleza y fuerza eres tú él no él está todo mal entonces compañeros pues no ha sido fácil soltar un hijo no es fácil y menos cuando traes culpa porque la culpa te hace pagar una condena y sabes de dónde viene la culpa de él él no fue culpable de nada su hijo ya venía prestenado ya suéltalo vete a la zumba desde cuándo te gustó el deporte desde la secundaria me ha gustado ir a correr tengo compañeras del parque calle donde yo iba a correr esas compañeras me ayudaron a meterme a estudiar secretariado ¿cómo te sentiste cuando estudiaste secretariado? ¿cuántos años tenías? 32 me sentí viva padre era bien bonito ir a esa escuela las compañeras me ayudaron a meterme a esa escuela si me he quedado nada más con las del grupo nunca estudio padre porque sabes cómo somos las de mi grupo adictas a quejar está de la verga todo todo eso mi chico mi viejo no cambia ay mis hijos no padre y me fui con aquellas y me decían 25 vueltas al calle no mames yo nada más 5 cabrón vente marita y vamos a este convivio y va a ser cumpleaños de alguien socializa socializa porque como no socializas nada más vives hipnotizada cuidando al hijo porque no socializas no ves más tu instinto social está muy puteado vives a la defensiva crees que tus compañeras de la zumba están hablando de ti y ni te pelan cuando llegaste a la zumba y estaban platicando y te voltearon a ver estaban hablando de mí así como en el grupo que luego llegas es que esa madre está así así como en el grupo que luego llegas y este y piensas que están hablando de ti o piensas que estaban hablando de ti son pinches paradigmas mentales encallecidos compañeros verdad de Dios paradigmas mentales encallecidos porque tu mamá decía que hablaban de ella todo lo que aprendiste ahora necesitas desaprender lo aprendido necesitas desaprender lo aprendido necesitas desaprender lo aprendido porque por eso dañas a tus hijas al rato también se van a andar agarrando como tú al rato van a decir que las molesta la señora que tiene perros arriba compañeros yo he vivido en lugares de mucha gente peluqueros 41 84 departamentos y nunca tuve problemas viví en el 9 derreros cuarenta y tantos años y yo una vez que andaba yo mal yo mal tuve un problema con una vecina porque yo andaba mal no por la vecina y tu verdad ¿tú para qué estás en un grupo? ¿para que cambien los demás? no ¿a quién le dieron el aplauso cuando llegó? a mí ¿quién es la que tiene que cambiar? yo ¿quién es la enferma? yo ¿por qué quieres traer a tu guagüevo a tu viejo? ya le vale verga que su viejo no se componga compóngase usted el programa es egoísta y personal ¿por qué a huevo quieres traer aquí a tu hijo? no quiere ¿por qué quieres traer a tu hija? no quiere déjalos sálvate tú descátate a ti ya estuvo bien compañeros me iba yo al parque calles empecé con esas muchachas y acabé mi secretariado compañeros yo el día que recibí mi carpeta y mis boletas yo me hacía así no soñé no quítate el paradigma mental encallecido cuando te dijeron tus papás no sirves para nada no eres la burra no podías con la escuela porque había muchas broncas en tu casa pues no que Dios es rey ¿por qué lo ofendes sintiendo que hace puras pendejadas? ¿lo ofendes pensando que tú eres una pendejada? no mames si eres el rey tú eres una princesa vales demasiado pero como hay una dependencia emocional de tus hijos y de tu pareja porque a huevo quisiste ser la buena esposa la recta recto el culo huele a cagada no ¿cómo que es? tengo un guía espiritual llevo 20 años con él y habías de ver toda la pinche locura que me ha quitado de la mente con decirte que me quitó los celos imagínate si no ha hecho milagros conmigo él Dios y él es de la chingada ser celosa estás enferma de tu imaginación acéptalo ves de más sientes de más y escuchas de más si tu pareja le da un beso a la compañera piensas que ya se lo quiere coger como si fueras a ver a pinche cogelón se le ve que es el huevón para coger tan depresión no mames por Dios madrina mi viejo era un misógeno misógeno un día lo caí masturbándose por Dios estaba viendo una película pornográfica y que entro y le digo ay cabrón eres capaz de darte tu placer por no dárselo a una mujer porque no soportas darle placer a una mujer pinche misógeno nunca perdonaste a tu mamá la odiaste por hasta de sus nalgas comiste ve ahorita en el grupo no has hecho nada por tu vida nada prefieres pagar venta que ir a ver donde donde puedes conseguir adquirir un departamento donde vayas ahorrando no se invia algo cabrón no te gusta investigar y luego le tienes a una envidia porque a veces entre pareja hay envidiosos no soportan que uno sea más arde cabrón digo hijo de su pinche madre entonces está cabrón compañeros más vale sola que mala acompañada yo estoy a toda madre como ahorita estoy vivo conmigo por amor no meto un culero a mi casa les tienes que llevar la toalla al baño porque no pueden meterse la toalla la toalla así tu hijo como estás bien manipulada por él la toalla jefa el desayuno jefa para ti hijo de toda porque ayer me fui bailar y ando bien cansada por Dios compañero sabes que me dice mi pareja bueno mi roomie porque ahorita ya es mi roomie de repente cuando está ahí conmigo sabes que me dice verdad que luego te ibas a bailar cuando nos juntamos ah claro porque tú nunca me sacaste a bailar a ti te encantan los dors y los beatles para gente así toda pendejada digo yo soy matancera salsera soy tepiteña digo nada que ver contigo la idea dejaba en la casa para que ya ves como te gusta escuchar la música así a todo volumen y ya ves que yo me iba al baile no te hacía ningún daño pero si me ha de haber hecho pendejo pues claro si me dejabas de dar tres meses carne ni modo que yo no buscara que querías hasta cuando yo no yo no perdónenme yo no soy culera y me ha pedido igual pero gracias a Dios he vivido mi vida por eso hasta mis nietas me dicen felicidades abuelita por eso eres tan alegre por eso eres tan desmadrosa por eso eres tan bailarina por eso a tu edad todavía juegas basquetbol por eso a tu edad todavía coges abuelita que bueno hace poco me di la oportunidad de andar por ahí con un roomie jovencito yo sabía de modo que si un viejo no me pone casa menos un joven ¿verdad? ¿verdad que yo no sufro por la verdad? yo sufro por la mentira yo sufro por la ilusión yo sufro porque espero de alguien yo sufro porque espero de alguien ¿sabes cuándo dejo de sufrir? cuando yo me doy lo que espero de alguien amor tolerancia respeto compresión de mi propia enfermedad comprende que ahorita andas mal emocionalmente es parte de tu locura con cual de tus cegos te levantaste compréndete tú compréndete los demás no te van a comprender ya ves que hasta te terapean ni la experiencia traen bueno no tienen hijos adictos y te dan consejos pura mamada los grupos se vuelven dictadores cuando de la experiencia traen cuando tengas un hijo adicto te escucho menos yo cuando tengas un cabrón huevón mantenido y atendido en tu casa te escucho un huevón hasta para coger yo te escucho menos no no me des la sugerencia tú vives con una mujer que que le tocaba ser mujer de hogar yo no soy mujer de hogar no me gusta no me gusta batallar con nadie mira soy historia toda madre a lo mejor para la gente moralista ay soy la madre más pinche y mira veme me veo hasta más chida que la que es buena quizás de dónde tengo un chimo de energía huevón ayer me fui a bailar al deportivo se anía cabrón me encanta el baile en mi casa pongo mi música me pongo a ensayar como la Ana Gabriel grabé un disco de Ana Gabriel yo hago muchas cosas por mí todo lo que me gusta hacer cabrón gracias a Dios quién me lo impide compañeros estoy viviendo mi vida yo voy a dar cuentas de mi vida sabes qué me va a decir Dios qué hiciste de tu vida es que me dediqué a cuidar un hijo ah pensabas que yo no lo cuidaba me viste muy pendejo de tu vida qué hiciste pues ya no volví a juntarme con nadie ni volví a tener hombre porque ya ves que no se dejan guiar ni se dejan manipular pinches perros no se dejan controlar y a mí que me encanta ser controladora hasta me enfermo para poderlos controlar me vendo enfermedades soy hipocondriaca y no se dejaron guiar ya ves me dediqué a cuidar a mi hijo nunca volví a hacer mi vida me quitaste mi lugar y te llevó la verga me dediqué a cuidar nietas porque quería ser la buena abuela si tus hijos son culeros tus nietos van a ser igual con quien quieres quedar bien pinche ego me llamo ego y me apellido sober todos vinimos a cumplir una historia no son tus hijos las primeras palabras de un niño es ma ma pa pa pero no son tuyos el verdadero padre está allá o donde lo quieras tener está dentro de ti ojalá el lector lo encuentre encuentras a Dios y verás y cuando dependes de Dios dejas de depender de los demás seres humanos porque tu fe es absoluta sabes que tu hijo está cumpliendo con su apostolado y que Dios no se queda con nada Dios no se queda con nada tú sírvele a Dios y Dios va a hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti misma tú sírvele a Dios y Dios va a hacer por tus hijos lo que tú no puedes hacer por tus hijos nada más pídele a Dios tolerancia pídele a Dios que te ayude a aceptar su voluntad dame la tolerancia porque yo quiero correr yo quiero todo rápido ayúdame ayúdame a esperar dame el don de la paciencia dame el don de la paciencia yo ya quiero que mi hijo ya esté en un grupo no es cuando tú quieras yo ya quiero que mi viejo ya venga a las juntas no es cuando tú quieras yo ya quiero que mi mamá venga al grupo no es cuando tú quieras todo es cuando Dios quiere por eso aceptar la voluntad de Dios no es fácil el día de hoy le tengo que entregar a mi hijo a Dios él puede hacer más cosas por él hoy me dedico a vivir mi vida compañero vivo en una casita muy tranquila ahorita me cambié a la colonia federal llevo un año ahí vivo muy tranquila compañero mi vecino de abajo a veces tomo y pone su música y me pongo dos algodones y me acuerdo que yo era así para qué me muevo o para qué salgo bajo a hablar con él no entiende aunque no tomara no entiende no hables con tu hijo no entiende no hables con tu pareja no entiende entiendo tú tú sí entiendes calladita te ves más bonita deja de pagar cartelones que estás en un grupo y andas pasando el mensaje y todo pinche egocéntrica y cuando ya no te piden la ayuda te pones de la verga o cuando ya no vienen al grupo ¿quién te dijo que se iban a quedar? ¿quién? si esta madre está bien cabrona viene gente y después se va luego quieren hasta abrir grupos y no han abierto el cerebro si ya me voy de ese grupo puras mamadas voy a abrir un grupo abre el cerebro hija de tu padre ¿qué vas a andar abriendo mamadas? si esto es mucha responsabilidad ¿quién te dijo que era fácil? mira a ver cuántos hijos son con cuántas pinches bestias humanas uno tiene que cargar como en mi grupo padrino un cabrón que se aventó como cien anexos ya cumplió su año pero hay que estar atrás de él gracias a Dios y hay que jalarlos si no quieren mi hijo quieren otros si tú haces el trabajo de Dios y Dios va a ser el tuyo pero no haces nada no aportas nada al grupo no aportas nada a la vida por eso la vida te da pura verga o si no le das nada a la vida ¿cómo crees que la vida te va a dar si no le das nada? pinche egoísta ay pa que voy a pasar el mensaje si de todas maneras no entiende ay pa que la traigo al grupo si ni quiere venir no quieres hacer nada por nadie por eso no te llega nada la energía fluye por donde se le necesita por eso el día de hoy me dicen ¿a poco tiene 60 años? tengo 60 años güey pero no me meto en lo que no me importa yo vivo mi vida muy tranquilamente no visito a mi hija no visito a mi hija que bueno que no vayas de mi chemuelito desgraciada un día mi hija me dijo ¿a qué vienes y nada más te vienes a dormir? ahí estás cabeceando ahí con tu hija le dicen las nietas un día me dice mi hija fíjense yo siempre he sido de pelo chino y se hicieron un avión mi hija y mi hijo y me aventaban los aviones y se me metía aquel pelo chino y se reían de mí yo ni me acuerdo mamá te dormías de esos estados de depresión cuando son tus procesos en doble A que te duermes iba yo vendiendo chococristis con freizucaritas y iba durmiendo sí acababa de perder mi trabajo del seguro social el proceso de la pérdida cuando tu ego se ve herido porque tú de todo dependes y entonces compañeros ahí iba yo con el carrito cabrón durmiéndome pero yo salía a vender estando en el puesto durmiendo pero yo me ponía en el puesto yo me atrevo yo me atrevo yo me atrevo no mames atrévete con la luz prendida desnudarte entre tu viejo estás bien gorda tú la tienes así puto las chiches las tienes en el suelo tú ya también las traes en el suelo culero sí ¿a poco te vas a dejar poner mal de un animal excitado? ¿a poco te vas a vas a depender de una pinche bestia humana una pinche máquina humana no mames ¿qué pasó? entonces ¿qué te ha servido? todo lo que conoces del programa todo lo que conoces de ti no mames deja que los muertos entierren a sus muertos no manches yo nunca pensé ser tan independiente compañero nunca cabrón ayer tuve una recaída emocional del miedo que le hablo por teléfono a mi hijo le digo no van a venirse a quedar dice no mamá le digo ¿qué crees que mi mente genera que hay una camioneta aquí enfrente y se me quedan viendo? dice acuérdate que tienes recaídas emocionales y más de miedo mamá nada de eso es real digo tienes razón tienes razón yo veo cosas que no son ciertas tengo recaídas emocionales por Dios compañeros se los juro por Dios yo no estoy bien yo no soy madrina sigo siendo ahijada estoy muy puteada gracias a Dios no soy celosa y a veces tengo recaídas de que me dijeron que mi pareja por ahí andaba saliendo con una muchacha y me puse loca y subí a tribuna y le dije eres madre y ya cuando bajé de tribuna dije pues si desde cuando ya no es nada tuyo si nada más se ven cada ocho días ¿cuál esposo? ¿cuál? 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 ¿cuál esposo? si ya aparece tu hermano viven en la misma casa pero tiene años que no te la mete ¿hace cuánto no te lleva a comer? ¿hace cuánto no te lleva al cine? ¿hace cuánto no te lleva a Chapultepeh? ¿hace cuánto no te lleva al teatro? ¿hace cuánto no te lleva a divertirte? ¿hace cuánto? ¿qué puedes extrañarle? lo extraño ¿extrañas a tu pinche cebollita? ¿extrañas con quién peleas pinche viega pelionera? ¿extrañas con quién alegar? ¿extrañas con quién estar chingando? por eso también no quieres que se vaya tu hijo de tu casa si no al rato ¿quién vas a buscar culpables de tus estados emocionales? ¿a quién vas a buscar culpables de tus estados emocionales si se va tu nuera si se va tu hijo si se va tu pinche muerto fresco? ¿aprende a vivir con tus adversarios? aprende a vivir con tu enfermedad y hazte responsable de tu enfermedad hoy ¿con cuánto de mis hijos me levanté? les digo que ayer el miedo me asomé por la ventana y vi la camioneta y dije ay creo que están volteando para acá y ya le hablé a mi hijo dice no no vamos a llegar mamá nos vamos a ir a quedar a un hotel mi vieja y yo les digo hijo ¿qué crees que mi mente genera que esos güeyes? dice no mamá es una recaída emocional tú nunca te has pasado de ver tú no tienes pedos mamá no le creas a tu mente duérmete terror si es cierto porque yo sufro de eso yo creo que ustedes no se ven rezarnos no hijo de su pinche madre hay veces recaece en delirios de persecución cabrón si no tomaste lechita no mames cabrón y luego todo lo que traes de niño duérmete que ahí viene el coco que siempre anduviste buscando al puto coco y era tanta tu pinche idea del coco que veías ya un monstruo era tanta tu idea de que tu viejo anda de culero que ves muros con tranchetes los celos es la enfermedad de la imaginación los celos es la enfermedad de la imaginación y los celos vienen de tu inseguridad no del putañero que piensas que es putañero tus celos hazte responsable vienen de tu inseguridad el que no aceptes un hijo adicto viene de tu inseguridad el que lo tengas adentro de tu casa ya peludo y berijón ya un pinche monstruo es por tu inseguridad no por amor no seas falsa maldita suéltalo suéltalo entrégaselo a Dios en esta noche tú puedes hacer más por él que yo por él yo no sé educar unos hijos porque no he educado a mis hijos perdóname por sobreprotegerlo lo he sobreprotegido por mis miedos y mi angustia por mi ansiedad no por amor porque si pensara por el amor yo hubiera encontrado mi amor propio amándome yo puedo amar a los demás pero si yo no me amo yo soy mi propia enemiga siento que todos son mis enemigos por eso vivo a la defensiva por la desconfianza paranoica vivo en paranoia siempre estoy a la defensiva siempre aunque lleve 20 años en AA y haya visto a Dios nada es real por eso tienes que meterte más al programa conócete a ti conocerás a Dios Dios es verbo no sustantil Dios está dentro de ti ojalá el lector lo encuentre ten fe va a pasar lo que tenga que pasar prepárate para lo peor esperando lo mejor si Dios quiere que tu hijo no esté ya le tocaba nada más pídele a Dios fortaleza si Dios quiere que tu hijo esté en AA a lo mejor ya no vas a estar pero entrégaselo a él él va a ser más poder que tú tú no supiste hacer algo por él lo sobreprotegiste o lo abandonaste porque vives en la auxiliación o sueltas todo o das todo pero nunca estás en un término medio el día de hoy compañeros yo le doy gracias a Dios por tener a mi ya espiritual por lo que me ha dado cabrón porque todavía me falta mucho por aprender porque todavía me falta mucho por aceptar pero el día de hoy sé que él tiene a su pareja tiene sus hijos y que tiene que hacer su vida yo tengo que hacer la mía ayer me fui a bailar a la Oceanía mañana primeramente Dios voy a estar en mi casa acomodando mis cosas porque el martes voy a Chihuahua miércoles regreso de Chihuahua en la tarde pero el miércoles no comparto porque ya regreso tarde y me voy a la Casa Blanca al baile ¿qué hacen? entonces hay que ir al baile empieza a las 7 de la noche hay que ir al baile hay que estar con la bandita de Tepito ¿cómo estás hermano? ¿cómo te ha ido? y ver a tu banda y con tu pinche madre no te cierres a la vida es bien bonito socializar convivir con la gente cabrón compañeros yo estoy muy agradecida con Dios por todo lo que me ha dado gracias Diosito por haberme mandado un hijo adicto gracias porque si no quería ver mi enfermedad ahí está si mi hijo es soberbio es porque yo soy soberbia mi hijo es mi espejo así es de que no te preocupes yo pude entender hasta el 14º anexo hasta que tuve un despertar espiritual esa es quien sabe cuando vaya a entender hoy no me no vivo no siendo necia no vivo en la obstinación de a fuego querer cambiar un hijo hoy sabes quien quiero cambiar yo yo quiero regalarme muchas cosas que me tengo que regalar nadie me las puede regalar porque vivimos en un mundo cundido de egoísmo no puede no es que no quiera no puede que Dios bendiga a toda esa gente que Dios bendiga las personas que pasaron por mí por los que pasé por el apostolado que traigo fueron parte de mi apostolado hoy que sé que son parte de mi apostolado ellos están donde tienen que estar y yo estoy donde tengo que estar que Dios los bendiga y felices 24 horas gracias por ver el apostolado gracias por ver el apostolado Gracias por ver el video.